Llego tarde a esto, lo sé, llego tarde a esto y no sé cuántos de ustedes lo habrán visto, pero esto es importantísimo, por favor, quédense a ver este video porque es acojonante. CD Projekt Red para mí acaba de anunciar su muerte, o sea, han sacado este video el 4 de octubre y yo no lo sabía, me di cuenta justo ahora. Si ven el título pone Approach to ESG y no sabrán ustedes lo que es ESG, explicaré un poco por encima lo que es el ESG, ¿vale? Pero es que me sorprende que hayan publicado este video en YouTube en vez de en privado para los inversores que debería ser lo suyo. Y ahora voy a explicar por qué, no se preocupen, sean pacientes si quieren saber este video, por favor. Si eres fan de CD Projekt Red, si eres fan de Witcher y Cyberpunk y todo esto, en serio, tienes que ver esto porque vas a flipar. Ya así de primera sorprende verle con la camisita con el pack ideológico, con las banderitas ideológicas, no la banderita gay y la transexual. Que luego más adelante se le ve en la manga que lleva la banderita gay, transexual y de Black Lives Matter. O sea, fíjense nada más en la cantidad de dislikes versus likes, ¿ok? Y eso que le acaban de dar una segunda oportunidad gracias a que el anime de Netflix este de Edgerunners les ha dado buena fama y ha hecho que los jugadores vuelvan a Cyberpunk. Y en mi opinión, toda esa buena fama que se ganaron, esa famosa segunda oportunidad que se ganaron, aquí la acaban de tirar a la puta basura, han escupido en tu puta cara. Ok, voy a poner aquí en pantalla lo que es el ESG. ¿Qué es ESG? ¿Qué significa ESG? E-S-G. Ok, significa Environment, Social, Governance. Environment significa ambiental. Social significa social, governance, gobernancia. O sea, de cómo vas a dirigir tu empresa. Es una métrica, le podemos decir, que usan empresas de inversión. Empresas de inversión como BlackRock, Vanguard y Fidelity y seguro que hay otras. Así que este vídeo, esta presentación de CD Projekt Red, básicamente es un mensaje para sus inversores, para sus accionistas o para la empresa que le va a decir a sus accionistas si invertir o no en CD Projekt Red. En otras palabras, se están bajando los pantalones para ricos progresos, ricachones de extrema izquierda. Mientras más alta tu puntuación ESG, más van a invertir, más dinero vas a ganar. Y si es más baja, pues menos, porque van a hablar mal de ti, básicamente para accionistas. Es como el sistema chino de crédito social, versión capitalista para corporaciones. Es una locura. Hay partes, y claro, primero va a hablar de lo social. Luego más adelante va a hablar de cómo las oficinas de CD Projekt Red en Polonia son verdes y eco-friendly y todo esto, y se lo están diciendo a los inversores. Entonces, aquí van a hablar de la parte social, y aquí los puntos que pone en la parte social es, por ejemplo, si tu empresa opera con una cadena de suministros ética. A ver, son cosas que suenan bien. Son cosas que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la mayoría de estas cosas. Aquí abajo pone Pays Fair Living Wages. O sea, que pagues un sueldo justo a tus empleados para poder vivir. Eso me parece de sentido común. Que tenga tu empresa políticas en contra del acoso sexual. Pero, obviamente, ¿quién iba a estar en contra de eso? Y se dice, ah, y estos puntos están en todos lados. ¿Y qué? Es papel mojado. Es, miren lo bien que Ubisoft, ¿no? Ubisoft y Blizzard, qué bien se portaron ahí con su política del no acoso sexual. Por favor, es papel mojado esto. Ah, y que evite usar trabajo infantil de países asiáticos. O sea, en el segundo punto, dices, pero bueno, a ver, claro que sí, no queremos eso. Pero, ¿cuántas empresas hacen eso? En realidad, es que te toman por imbécil con puntos como ese. Pero a mí me gusta este, el de que apoyes LGTBQ+, y fomentar todas las formas de diversidad. ¿Me podrías decir cuáles son? Ya que, o sea, todas, ¿no? O sea, que hay limitadas. Dime cuáles son. ¿Qué significa fomentar todas las formas de diversidad? Por favor, ¿hay algún progre que me esté viendo que me lo pueda explicar en los comentarios? Por favor. El caso es que ellos meten cosas que suenan bien y son de sentido común, que la mayoría de gente va a aprobar. Pero es que también te meten ideología propia de ellos ahí, para vendértelo como si fuese verdad absoluta, moralidad absoluta. Super sectaria. Es que ESG es el cáncer de la industria. A lo que voy con esto, ESG es el motivo por el que hay tanta basura progre. En películas, en los videojuegos, en todos lados. Es el famoso ESG. Bueno, no famoso porque antes no se sabía, pero hoy. Y más cuando ya se quitan la máscara y lo están diciendo en público, publicándolo en YouTube. Que sí, sí, sí. Aquí está el ESG y estamos para quedarnos. Ya ni lo esconden y vamos a poner lo que dice el video de CGPreder. Tranquilos, voy a poner una parte y yo voy traduciendo. Aunque esto quizás no es la primera cosa que viene a minda cuando pensamos sobre videojuegos y ESG. Creemos que nuestra principal manera de influenciar al mundo es mediante el desarrollo de juegos que puedan enriquecer la percepción de los jugadores. Entonces, lo que ha dicho básicamente es, nuestros juegos tienen propaganda progre, propaganda de extrema izquierda. Así que no se preocupen porque en ese aspecto está todo bien. Y ahí lo que ha dicho es, nosotros no nos cortamos a la hora de confrontar temas sociales importantes en las historias que contamos. Nuestros juegos muestran la desigualdad, varios caminos que la gente toma en la vida y los problemas con los que se encuentran. Quiero asegurar que los personajes que popularon los mundos que creamos representan un conjunto diversos de mindsets, grupos sociales y backgroundos. Pues aquí ya está hablando de lo social. Aquí ya va a hablar de cómo The Witcher 3 y Cyberpunk exploran todos estos temas y que ellos fomentan la diversidad y la diversidad social y el pensamiento diverso. ¡Ah! Dios, cómo me duele ver esto y yo ni siquiera soy fan de CD Projekt Red. Ahora juguemos un juego con este video. Porque ellos no paran de hablar de la diversidad, pero tengan en cuenta que esta gente es de Polonia. Polonia, uno de los países más blancos del mundo. Digo yo, si tan a favor de la diversidad estás, algo... Mira, este es el campus de CD Projekt Red. Vamos a intentar buscar negros. Ya que tanto creen en la diversidad, aquí no se ve ni uno. Vale, perfecto. A ver este plano... No, no, ninguno. No veo ninguno. Aquí, no, no, tampoco. Todavía no hay ningún negro. Es que no haya ningún negro. Es que no hay ni un latino. Es que no hay ni un portugués. Nerds, frikis, polacos en Polonia. Es que, ¿por qué te tienes que acomplejar por eso? No lo entiendo. Estos de aquí tampoco son negros. Vamos, que la única diversidad real que vemos aquí es... Hombres y mujeres. Y ya está. Y no pasa nada. No entiendo por qué esto es algo malo. No entiendo por qué esto es algo que va a influir negativamente tu... Tu punto ESG. Es que es acojonante. Es distópico. En serio. O sea, ¿los de CD Projekt Red jugaron un juego llamado Cyberpunk? No, lo increíble es que no noten la ironía, ¿no? El mensaje del juego como que... Como que no. Es que, como digo, es que mis ojos, man. Me están doliendo mis ojos de ver tanto brillo. Este plano me gusta. Vamos a abrir otra vez. No usar labor infantil de países con estándares de seguridad cuestionables. Ok, perfecto. ¿Cuántas cosas aquí en este plano están fabricadas en Europa? Si tuvieran que adivinar en qué país está fabricado todo eso... ¿Dónde sería? En un país ético. O sea, ¿cómo podemos librarnos de ese punto en la parte social? Ya sé que CD Projekt Red hace videojuegos y no... Ya te veo venir, troll, estúpido. Estúpido, CD Projekt Red no hace ropa, ni fabrica papeleras, hacen videojuegos. Sí, muy bien. Pero es que tú aún consumes cosas fabricadas en países muy cuestionables, estéticamente. Entonces, da igual. Tú estás en un edificio haciendo un videojuego progre. Perfecto. ¿Qué te crees? Mejor que yo. Si tú llevas la misma ropa hecha con esclavitud que yo. ¿Con qué haces los videojuegos? Con microchips, ¿no? Y computadoras. ¿Dónde crees que se hicieron? La virtud no sobre mí. Ah, yo soy mejor que tú. ¿Qué es a lo que van? ¿Qué es a lo que van con este tipo de mierdas? Progress, ricachones, acomplejados, intentando hacerse sentir mejor. Eh, eh, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Por fin lo encontramos! Encontramos a uno diverso. A uno diverso de verdad. Míralo. Hasta él lo sabe. Por eso está haciendo el gesto. Dice, bien, amigo, me encontraste. Soy el primero y único. Bien, aprovecha. Ok. No vamos a encontrar un negro en este video. Ya está, me resigno. No vamos a encontrar un negro. Pero aquí ya están mostrando las oficinas de CD Projekt Red. Y está diciendo... Ya aquí es el Green Report. Está contándole a los inversores que en las oficinas obedecen todo lo que es el eco-friendly. Y que dejan muy poca huella de carbono. Y que es todo muy verde. Y blanco. A ver, es normal que tú quieras buen marketing. Que digas al mundo, épale, aquí no somos una empresa racista. Ok, no entiendo por qué tienes que decir eso. Ya lo que no entiendo es que adoptes un movimiento político de un país muy lejano que nada tiene que ver con la realidad de Polonia. En Estados Unidos, cuando vive en Polonia o en España. Que esto aquí también pasa. Dice, Black Lives Matter. Sí, ok, sí. Vale, ¿y qué estás haciendo? Yo, nada, porque estoy en España. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Jugando videojuegos. Tocándome los cojones igual que tú. No les creo, no te creo. ¿Por qué? Porque en todo... Miren, ah, ah, pero antes de seguir. Miren esto, miren esto. Abrieron una beca. Una beca solo para mujeres. Welcome to the dark future. Una beca solo para mujeres. Y aquí, ¿y la diversidad, crack? ¿Y la diversidad dónde está? Vamos a segregar el nombre de la diversidad. Es de locos. Es de locos total. Real, como cultura, nos hemos vuelto completamente locos. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo antes. A ver, para acabar. No es que yo esté en contra de lo que dicen los progres. Es que ellos son cínicos. Por lo menos en el sentido de este corporativo. A BlackRock, a ESG, a CD Projekt Red, le importa una mierda a los negros. Les importa una mierda si todos los policías matan a todos los negros que hay en Estados Unidos. Y luego se van para África a acabar con los que quedan ahí. Lo que les importa es que los accionistas compren acciones de su empresa. Y listo. Y esto es para quedar bien. Y ya. Es completamente cínico. Si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, dale like. Y si eres el típico que está de acuerdo, pero que va a seguir comprando los juegos y a la vez te vas a quejar y lloriquear de que ¡Ay! Pusieron mierdas progres en mi juego. Dale pulgar abajo. Por mi parte, no vuelvo a tocar un puto juego de CD Projekt Red en mi puta vida. Por lo menos, hasta que no se les quite la tontería esta.